Cepillín, el payasito de la tele, ha perdido la vida este 8 de marzo del año 2021 a la edad de 75 años. Ricardo González, nombre real de Cepillín, había sido diagnosticado con cáncer de columna vertebral luego de una operación en dicha parte del cuerpo. La semana pasada Cepillín fue ingresado al hospital tras sufrir un fuerte dolor en la columna vertebral. Él estaba bajando las escaleras cuando estuvo a punto de caerse. Se agarró del barandal y le vino un dolor, un piquete en su espalda. Ese dolor ya no pudo soportarlo, detalló Ricardo González Jr., hijo del comediante. Por este acontecimiento, Cepillín fue operado de la columna. Al colocarle alrededor de 8 tornillos, los médicos encontraron un linfoma. Quería que mi papá lo dijera cuando saliera. Se tenía pensado que fuera dado de alta el martes pasado, pero los médicos detectaron un tejido con cáncer, o sea, tiene linfoma, hecho que le bajó el sistema inmunológico. Mencionó su hijo a varios periodistas. Tras la cirugía de la columna, Cepillín presentó problemas durante este fin de semana, insuficiencia cardíaca y dificultades respiratorias que derivaron en una neumonía, por lo que fue inducido a un coma e intubado. Ricardo González Jr. fue que notificó que Cepillín había fallecido. Descanse en paz.